¡Hola, tribu de Wakanda! Bueno, por fin, por fin tenemos primer tráiler de The Suiza The Squad. Este es Cuadrón Seicida, que no sabemos muy bien si es una segunda parte, un reboot, pero que está dirigida por el director James Gunn, encargado de Ones de la Galaxia, y que promete tener un tono muy, muy definido. Y que como ya pudimos ver en la DC Fandom y en diferentes postres promocionales, pues vamos a tener un reparto muy, muy extendido, además de conocido, y con una caracterización de los personajes que es clavada y muy fiel a la de los cómics. Así que bienvenidos, acompáñame a reaccionar a este primer tráiler de The Squadron Suicida. The Suiza The Squad, película que podremos ver el próximo mes de agosto y que se estrenará tanto en cines como en la plataforma de HBO Max simultáneamente. Así que vamos a reaccionar a este primer tráiler en 3, 2, 1, ¡vamos! Este es de cola, vais a poner en peligro toda la misión por una tarada que viste como un bufón. Lo dice uno que lleva una tapa de balter en la cabeza. Nunca abandonamos a uno de los nuestros. Con suerte, Harley seguirá viva. No os andéis con tonterías. Coronel, esta gente es peligrosa. Equipo 2, vía libre. Fuego en 3, 2... ¿Qué estás haciendo? Ya define mucho el tono a este principio. Si completáis la misión con éxito, tendréis una reducción de condena de 10 años. Si se os ocurre desobedecer mis órdenes, detonaré el explosivo que tenéis implantado en el cráneo. Esto es muy rollo la primera. Realmente maravillosa y retorcida de James Gunn. ¡Hostia, King Shark! ¿Alguna pregunta? Peacemaker. ¡Mano! Sí, esa es tu mano. Muy bien. Vamos a morir todos. Eso espero. La madre que me parió. Este es el trato. Si la misión fracasa, mueres. Si descubrimos que la información que nos das es falsa, mueres. Si descubrimos que has personalizado matrículas, mueres. ¿Qué? No. Si toses sin taparte la boca... ¡Carly, para! Pero tampoco te emociones y tosas sin taparte la boca. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo quieres que lo sepa? Tú eres el líder. Tienes que tomar decisiones. Pues he decidido que te comas un buen puñado de pollas. Si toda la playa estuviera cubierta de pollas... y me dijeran que tengo que comérmelas hasta dejar la playa limpia, diría... ¡No problema! ¿A quién se le ocurriría llenar una playa de penes? Vamos, completamente diferente lo que es el tono de la que vimos en 2016, ¿eh? ¡Pues, King Shark! No te preocupes, voy a sacarte de aquí con vida. Yo soy la que voy a sacarte de aquí con vida. ¡Joder! Tenemos hasta un puto kaiju. ¡Es para cagarse! ¿Una estrella de mar? ¡Buah, qué plano! ¡Es como si los ángeles se corrieran sobre nosotros! ¡Buah! Desde luego... ¡Hostia, qué bueno! El tono, vamos... El tono es algo que poco y nada tiene que ver con la anterior, ¿vale? Sí que es verdad que el tema de que, por ejemplo, los reclute, ¿no? Y les ponga ese chip y les digan que si se escapan mueren. Y en todas esas cosas, pues eso es un poquito como en la otra, ¿no? Porque al final también el Escuadrón Suicida, pues, está condicionado por eso, ¿no? De estar controlado por Amanda Waller. Pero el tono de en sí de la peli en general, las burradas que se dicen en este tráiler, obviamente no las teníamos en la de 2016. Y es completamente otro tono diferente a lo que vimos en su día. De hecho, se le nota hasta muy diferente a Rick Flagg. En la otra peli era un militar mucho más serio, un militar mucho más implicado con la misión. Y aquí, sin embargo, se le ve implicado, pero con el grupo. O sea, haciendo bromas, preocupado por rescatar a Harley, por ejemplo. Harley, por ejemplo, siempre maravillosa, Margot Robbie. Pero sí que es verdad que un poquito en su línea, ¿no? Porque al final eso es un poco lo que se le ha hecho de querer también a la actriz con este personaje. Y es, pues, que lo haya hecho tan suyo. Y en este caso, no veo tanta diferencia respecto a las anteriores películas, pero como siempre de 10. Y, por ejemplo, Bloodsport de Idris Elba se le ve que va a ser, pues, un poquito más serio, ¿no? Un poquito quizás el tío duro de este grupo. Porque podría serlo el propio Rick Flagg, pero me ha dado la sensación de que va a ser más Idris Elba el que lleve esa faceta en esta película. Algunos miembros del escuadrón han pasado un poquito así de pasada, como por ejemplo el interpretado por Naranfilion, TDK. Pero no los hemos visto mucho. Realmente, a quien más hemos visto, por ejemplo, también es a Peacemaker de John Cena. Que creo que queda muy claro el tono de cachondeo y el personaje que va a ser este Peacemaker en esta película. Y posiblemente lo que luego veamos también es la serie en la que se está trabajando con James Gunn. Porque aquí, vamos, aquí las coñas que está soltando, por ejemplo, lo del tema de las... Yo creo que dice mucho de cómo va a ser este personaje en líneas generales. A Amanda Waller lo poco que se le ve más de lo mismo. O sea, ahí sí que veo el mismo personaje que vi en 2016. No sé si aquí también con el tema de la adicción de James Gunn, pues habrá metido alguna que otra broma por el tono de la peli con la propia Amanda. Pero aquí lo que hemos visto es muy parecido. Y luego también destacar a King Shark. King Shark, hostia, se ve espectacular. Además, súper bruto y súper animal, que es lo que es este rey tiburón, ¿no? Este personaje. Y va a molar mucho verlo. Y sobre todo interactuar con otros miembros del escuadrón, como hemos visto en esa reunión. Donde Blossport de Idris Elba dice, vamos a morir todos. Una vez dice, mano, mano. O sea, la verdad es que el tono está muy claro, ¿no? Esta película va a ser acción pura y dura y diversión pura y dura. Y obviamente, viendo este trailer sin censura, pues calificación R. Calificación R sin duda, porque ya habéis visto que aquí hay algunas escenas un poco fuertes, quizás para ponerla a los niños. Y está bien que hayan puesto calificación R y que jueguen con este escuadrón suicida rollo bruto. Porque eso yo creo que también va a dotar a los personajes de mucha más personalidad y va a darnos momentazos muy buenos. Y ya veremos cuántos miembros de este nuevo escuadrón suicida sobreviven. Porque ya desde un principio, desde que se empezó a hablar de la película, ha sonado el tema de que, pues, van a caer como moscas, ¿vale? Van a caer muchos miembros del escuadrón como moscas. En definitiva, tremendo. Tremendo este primer trailer. Creo que James Gann ha ido a por todas con este trailer diciendo, esto es lo que os vais a encontrar. Y desde luego mando un mensaje muy claro. Este verano, este verano, en agosto, podremos ver esta peli, como he comentado, y ganazas, como digo, de ver esta nueva película de DC. ¿De a vosotros qué os ha parecido? ¿Bien? ¿Mal? Dejadme en comentarios vuestra opinión. Y espero que os haya gustado esta reacción. Y si es así, pues, dejadme un buen like. Si sois nuevos por aquí, pues, ya sabéis, suscribiros. Y también uniros a las diferentes redes sociales de la tribu de Wakanda. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta ese momento, nunca lo olvidéis, recordad que Wakanda... Forever. ¡Suscríbete al canal!